A lo largo del año son muchos los sucesos, accidentes y altercados que ocurren en las diferentes poblaciones. Y Marchena no es menos, aunque quizás este 2015 se ha visto ensombrecido por varios capítulos muy violentos que han situado a nuestro municipio en primera página de medios de comunicación nacionales por cuestiones que se alejan mucho del carácter servicial y solidario de los marcheneros. Los robos también han marcado este año. En tiendas de telefonía móvil, empresas y naves industriales, gasolineras y también tiendas de barrio y la plaza de Abastos. E incluso se ha producido algún que otro incendio junto a las protestas protagonizadas por los trabajadores de Fixeda que viven todavía una situación límite ante el inminente cierre de la empresa con sede central en nuestra localidad. En laNINGAND. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!